Bueno, y la segunda parte también. La segunda parte el equipo ha estado mejor, hemos tenido nueve llegadas, cinco tiros. Ellos no nos han tirado por tres la segunda parte, entonces los tres puntos son muy buenos y la segunda parte también. Sí, no le ha gustado con razón lo que ha visto, hemos estado bastante imprecisos con balón. Al final no teníamos claridad en salida de balón, no hemos tomado decisiones buenas, inadecuadas, no le hemos dado velocidad al juego. De prácticamente balón a Mersa nos ha generado muchos problemas con los centrales, nos ha sacado dos tarjetas amarillas, nos ha generado ahí, sobre todo al principio, dos o tres llegadas. Ellos han tenido cuatro tiros en la primera parte, pero sí es verdad que la sensación no ha sido buena y a pesar de habernos adelantado y tener la posibilidad de jugar con el marcador a favor, no hemos estado cómodos ni hemos estado bien. Bueno, han tenido cuatro tiros, en ocasiones claras un par de ellas, pero bueno, es verdad que ellos han estado mejor que nosotros en la primera parte y es verdad que había mucho espacio en el centro del campo y es verdad que hemos sido superados a veces por los extremos y por el delantero, que nos ha ganado la partida y nosotros no hemos tenido la claridad que debemos de tener para llegar arriba y hacerle daño. Sí, el equipo quería atacar, en la primera parte queremos atacar, lo que pasa es que ellos lo han hecho bien también y nosotros no hemos encontrado la manera adecuada y luego también hemos estado imprecisos con balón. Muchas veces hacen bien las cosas, pero están imprecisos con balón y no estábamos cómodos, se veía que no estábamos nada cómodos. Bueno, estamos en la jornada 5 y la gente se expresa como quiere, es verdad que yo tampoco he estado a gusto con la primera parte del equipo, pero es que ganar no es fácil y nos va a costar mucho ganar en nuestro campo y fuera de nuestro campo y bueno, queremos ganar los partidos, pero los partidos no se ganan a los 10 minutos, ni a los 15, ni a los 20, sino son 90 minutos y bueno, con punto general, pues yo creo que al final hemos merecido la victoria. Bueno, presión le meten porque los futbolistas, pues es verdad que tienen la necesidad de ganar y hacerlo bien y muchas veces, pues eso no ayuda, pero al final nosotros estamos para son futbolistas y tenemos que aguantar esas situaciones y tenemos que sobreponernos y tenemos que hacer lo que hemos hecho en la segunda parte, que es afrontar el partido de otra manera y hacer las cosas mejor para que al final te aplaudan y no te piden.